Paquete marca premium Mientras tanto, descarga desplegada Mientras tanto, espíritu eléctrico Rayo, listo Estilo de rayo, Juxo, descarga de rayo Paquete marca barata Blombarril de bárbaro desplegado Torrete es la marca barata Descarga lista Espíritu eléctrico seleccionado Espíritu eléctrico desplegado Torrete es la marca premium Mientras tanto, en el otro lado Ya estoy cerca Le pegaré uno Fli 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 Coete, super, 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 pu, per, pu, per marca barata Blombarril de bárbaro Estilo de rayo, Juxo, descarga de rayo Cañón estático marca premium Torrete es la marca barata Espíritu eléctrico Espíritu eléctrico ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo me encargo reuniones! ¡Yo me encargo recién! ¡Lápida! ¡Clápe1! Lápida Cañón estático premium ¡Sí! ¡Torrete es la hiper, upper, super, super, tu, per marca barata! Mientras tanto Andes mante Vamos, hermano, somos invencibles Les daré una paliza Barril de bárbaro táctico Mientras tanto Sí, muy calentito ¿Dónde está mi hermano? Mientras tanto Torrete es la marca barata Mientras tanto ¡Saludos, Rey Yacú! Se te acabó el elixir, Rey Rojo Barril de bárbaro desplegado Y estilo de rayo, Yuxo, descarga de rayo ¡Pero qué, pero! Al fin, tumbaré la torre Mientras tanto ¡Soy el Big Papaupa! ¡No creas que te saldrás con la tuya! ¡Toma esto! ¡Panquetazo! ¡Súper, súper, súper, súper! ¡Pli, pli, pli, pli! ¡Estilo de rayo! ¡Yuxo, descarga de rayo! ¡Ay, qué de vivo! ¡ ¡Caba! ¡Yo los exterminaré! ¡Mere, caballero, desplegado! ¡Ah, sí! ¡Torre de es la marca barata! ¡Ay, manden al Montepuerco! Toma, sí, ahora sí, al fin, al fin tomaré la torre, sí, sí, ¿quién más quiere? El ganador.